En lo profundo de las montañas de Colombia, cuatro soldados, Porra, Llorea, Venegas y Perlaza, descubren una caleta con 46 millones de dólares pertenecientes a bandas delincuenciales. Atrapados sin comida, agua ni recursos, se ven forzados a dormir sobre fortunas que no pueden gastar. Su verdadera misión se convierte en sobrevivir y resistir la tentación mientras luchan por regresar a la civilización y hacer realidad sus sueños. Una historia que nos recuerda que la ambición, aunque sedutora, puede ser una trampa mortal. Como de costumbre, Perlaza, Llorea, Porras y Venegas visitan un lugar que no pueden permitirse ir, sino por la presencia de Dayana, una bailarina cuya belleza los tiene hechizados. Ninguno de ellos tiene dinero ni siquiera para una botella de agua, pero ni el dinero es el impedimento, sino la esperanza de que Dayana les preste atención aunque sea por un instante. Perlaza, profundamente enamorado, ha dejado claro a sus compañeros que Dayana es intocable para ellos. Su deseo por ella lo lleva al límite cuando durante uno de sus espectáculos Dayana lanza un sostén al aire. En un impulso, Perlaza se lanza para atraparlo desencadenando una batalla acampal con otros clientes por ese pequeño trofeo. Mientras Dayana observa la escena con una mezcla de humor y curiosidad, los cuatro amigos terminan siendo echados del lugar pero con el trofeo más querido para Perlaza, el sostén de Dayanita. Suspirando y pensando en voz alta, jura haciendo una promesa que algún día tendría el dinero para sacarla de ese lugar donde siempre la ven. En medio de la selva, una tropa avanza con cautela, consciente de que el peligro acecha en cada rincón. Sin previo aviso, el enemigo se hace presente con una explosión ensordecedora, desatada de un enfrentamiento feroz donde cada soldado incluyendo a Llorea. Venegas, Perlaza y Porras luchan por su propia vida. La única opción de escape parece ser un puente colgante que cuelga precariamente en las montañas. Venegas con un mal presentimiento intenta detener a sus compañeros antes de que lo crucen. Su instinto les salva la vida, pues el puente sabotaje del enemigo se desploma momentos después. Avanzando con sigilo, la tropa descubre un campamento enemigo. La escena es desoladora. Sin vibras, los enemigos se alimentan de un mico, una señal clara de la desesperación que los rodea. Mientras inspecciona en el área, Venegas, Perlaza encuentran algo más, una caleta de armas, municiones y uniformes. Sus rostros no pueden ocultar la mezcla de sorpresa y felicidad que sienten, pues esto es un tiquete directo para regresar a sus hogares. El mayor lo felicita por el hallazgo, pero pronto la alegría se apaga con la realidad. Sin vibras, con soldados enfermos y aislados, la esperanza de un rescate se desvanece cuando los altos mandos rechanzan su solicitud alegando el mal clima. Venegas indignado señala al sol abrazador que contradice esa excusa, mientras el pelotón se encuentra reunido descansando. Escuchan una noticia en un pequeño radio informando que su pelotón encontró una caleta de armas y también dicen que ese hallazgo también corresponde a la misión de rescatar a unos ciudadanos americanos. Algo que no le gustó a Venegas, ya que le responde a su teniente que se están arriesgando la vida por unos extranjeros. Su teniente le dice que es su trabajo y toca recibir órdenes. Perlaza, agotado por las responsabilidades, decide atender sus necesidades en un rincón solitario. Siente bajo la tierra un objeto extraño que lo llena de temor. Pensando que podría ser una mina, se prepara para lo peor, susurrando un adiós a la vida, pero lo que encuentran no es muerte sino algo mucho más inesperado, un barril lleno de dinero. En un instante el temor se convierte en sorpresas y luego en codicia. Sus compañeros al ver los fajos de billetes se sienten como si hubieran sido bendecidos por la vía, creyendo que por fin la suerte les había sonreído en medio de tanta oscuridad. Sin embargo, no todos ven la fortuna de la misma manera. Porras, el más recto de todos, insiste que deben reportar el hallazgo sabiendo que ese dinero no les pertenece y proviene de actividades ilícitas. Pero la tentación es fuerte y la decisión que enfrentan es una de las más difíciles de todas sus vidas. Al amanecer del día siguiente el equipo se encontró de nuevo en la misma zona pero esta vez con una sorpresa monumental. Canecas llenas de dinero, la alegría era palpable y de repente eran millonarios. Todos excepto Porras, quien seguía intentando evitar recibir el dinero como si fuera un peso muerto. Su resistencia parecía casi cómica en medio de la euforia general. Canecas con una visión más aguda descubrió algo crucial. Cada caneca tenía una marca especial. Esto se convirtió en su nuevo objetivo y así siguieron encontrando más y más canecas repletas de billetes. Pero la suerte no duró mucho. En un giro inesperado, una explosión sacudió el lugar poniendo el pelotón en alerta máxima. Del cielo empezaron a caer fragmentos de billetes, lo que reveló una sorprendente verdad. En una de las canecas que había encontrado Porras había una mina. Este artefacto diseñado para proteger el dinero de ese robado había hecho su trabajo de manera devastadora. El teniente con una expresión de asombro en el rostro reunió a todos y ordenó que comenzaran a desenterrar las canecas. La escena era subrealista. El pelotón estaba eufórico y gritando que eran ricos. Llorea desbordado por la emoción comenzó a disparar al aire mientras el teniente trataba de calmarlo. Porras, fiel a su carácter, insistió que el dinero debía ser reportado a los altos mandos, una decisión que no fue bien recibida por sus compañeros. El conflicto estalló en una batalla acampal. Finalmente, el teniente tomó una decisión que apaciguó los ánimos. Repartir el dinero entre todos, les gustara o no. La operación comenzó en filas con básculas improvisadas y un sentido de justicia que, irónicamente, estaba más cercano al caos que a la equidad. En medio de la repartición, el teniente le dio una parte a Porras, quien lo rechazó de nuevo. Reforzando su papel de mártir de la moralidad, todos estaban felices tomándose fotos con una cámara de rollo que pertenecía a Llorea. Pero esa cámara con el tiempo se convertiría en una pieza clave para delatarlos. La noche cayó sobre la selva y con ella el grupo se enfrentó a una nueva realidad. Ahora poseían el dinero de sus sueños, pero en medio de la espesura selvática la riqueza no era más que un peso muerto. Sin comida ni agua, el desesperado deseo de escapar de la selva comenzó a dominar a todos. Venegas decidió salir de allí sin importar el riesgo y tomó una decisión arriesgada. Con valentía y determinación se arriesgó a lastimarse para encontrar una salida. Finalmente logró una ruta de escape que prometía liberarlos de su prisión verde. En el camino hacia la libertad, el grupo llegó a una pequeña casa donde una anciana los recibió con calidez. Ella les preparó comida. En un agradecimiento, el grupo les dejó una generosa propina, dejando a la anciana desconcertada pero inmensamente feliz. Finalmente, el momento crucial se acercaba. El batallón debía enfrentarse a la última prueba, el control de seguridad. Con el miedo y la intriga flor de piel, sabían que un alto mando recibiría sus pertenencias. Cada uno esperaba con ansiedad el momento de la inspección. El azar hizo que Porra fuera el primero en ser revisado. Aliviado, descubrieron que no llevaba dinero escondido y el proceso continuó sin mayores problemas. Lloreda, el siguiente en ser inspeccionado, pasó la revisión sin incidentes ya que los altos mandos decidieron no profundizar más. Sin embargo, dentro del avión la atención alcanzó su punto máximo. Lloreda, en un arrebato de desesperación, exigió la devolución de su dinero. En su furia liberó el seguro de una granada amenazando con hacer caer el avión si no recibía su parte. El cabo se apoderó del lugar, pero afortunadamente, Lloreda recuperó su dinero a tiempo. Finalmente, el esperado momento llegó. Todos pudieron salir de la selva y dejar atrás sus trabajos, convirtiéndose en millonarios. La alegría y la satisfacción llenaron el aire mientras se embarcaban en una nueva etapa de sus vidas, dejando atrás las dificultades y abrazando la libertad pero con riqueza. El dinero en mano y el lujo de su disposición, el grupo vivió el sueño que siempre había anhelado. Camionetas de lujo, ropa costosa, cenas en los restaurantes más exclusivos fueron su nueva realidad. Sin preocuparse por el precio, disfrutaron de una vida de opulencia como nunca antes. Sin embargo, el destino tenía sus propias sorpresas reservadas. Regresaron al bar donde todo comenzó, pero ahora con el poder y el dinero necesario para hacer una entrada triunfal. Lloreda, Venegas, Perlaza y Porras decidieron cerrar el lugar para su exclusivo uso, sorprendiendo al dueño del bar con su inesperado despliegue de riqueza. Perlaza, movido por el amor y el deslumbramiento, buscó a Dayana para confesarle su amor eterno. En un tono burlesco, Dayana le preguntó si podían vivir de ser un simple soldado y con un gesto dramático, Perlaza le lanzó todo el dinero proponiéndole que comenzaran una vida juntos. Dayana, emocionada, aceptó la propuesta. La noche de excesos y de celebraciones puso en evidencia el costo de sus decisiones. Perlaza despertó al día siguiente sin un solo peso. Dayana, en un acto de traición, le había robado todo el dinero. Lloreda, llegando en una camioneta de lujo a su cuartel, comenzaron a sospechar algo que no estaba bien. Una mujer había llamado denunciando el escándalo del dinero y los soldados. Las autoridades llegaron y la red de corrupción y traición se desboronó. Perlaza fue capturado y pronto Lloreda también enfrentó la justicia. Venegas dándose cuenta de la magnitud del desastre, escondió su dinero en el televisor y lo envió a un familiar con una nota que pedía no encenderlo hasta su regreso. Pero el mensaje fue ignorado y el televisor fue encendido y destruyendo el dinero en el proceso. Finalmente, todos fueron capturados excepto Porras. ¿Recuerdan la casa de la anciana? Porras había escondido su dinero allí. Con la ayuda de su esposa, quien llegó siguiendo las indicaciones que él había dejado, encontró el dinero y le contó todo lo sucedido.